Advertencia, el siguiente video únicamente es de entretenimiento, nada que ver con la realidad de las batallas en línea en Metal Slug Attack. Nao VGR no se hace responsable de las estrategias que decidas realizar basando tus criterios en estos videos. ¡Gracias por tu atención! ¡Gracias por ver el video! 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 Round 2. Ready, go! Round 2. Ready, go! Round 3. Ready, go! Round 3. Ready, go! Round 2. Ready, go! Round 3. 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 Ready, go! K-O You lose Round 6 Ready Go Round 7 K-O You win Round 7 Ready Go K-O You win Perfect Round 8 Ready Go Shake Flow Swim Low Swim Swim You win The Swim 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 ¡Gracias! 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 ¡K-O! ¡You win! ¡Round 9! ¡Ready... ¡GO! ¡Go! ¡No! ¡K-O! ¡No! ¡You lose! ¡No! ¡No! ¡Round 10! ¡Ready! ¡Go! ¡Suscríbete al canal! ¡K.O.! ¡You lose! ¡Here comes a new challenger! ¡O.K.! ¡Extra round! ¡Ready! ¡G.O.!! ¡O.K.! 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 ¡K.O!! ¡You win! ¡Mission complete! ¡Final round! ¡Ready! ¡G.O! 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 ¡Suscríbete al canal! En caso de no hacerlo, me encargaré de que sus miserables almas se quemen en el infierno. ¡Suscríbete al canal!